El Ayuntamiento de Jalapa pone a disposición de la población de Jalapa y la región, el moderno horno crematorio en el Panteón Bosques de Jalapa, que brindará un servicio de calidad a bajo costo y en cumplimiento con las normas de sanidad para la cremación de los cuerpos. Informes al teléfono 819-1532. Jalapa, ¡crece con fuerza!